El Pirbel está aquí, ¿vale? ¡El Pirbel! ¡El Pirbel! ¡El Pirbel! ¡El Pirbel ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El Pirbel ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El Pirbel ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El primero de aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El primero de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! 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 ¿Puedes hablar español? No. ¿Puedes decir todo el mundo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Málaga! ¡Hola! 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 ¡Hola, Málaga! A la Málaga! ¿Estás emocionado? Muy emocionado, muy emocionado. Solo quiero agradecer a todos en Málaga. Y me gustaría disfrutar de mi día aquí. Por favor, firma, firma aquí. Por favor, por favor. ¡500! ¡Viva Moreno! ¡Que te bote y que bote! ¡Vamos por Cianquete! ¡Cianquete! 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 ¡Chanketip! 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 ¿Qué piensas de nosotros? ¿Eh? ¿Loesi? ¡Chanketip! 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 Gracias por venir a la compañía. ¡Chanketip! 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 ¡Chacete! ¡Una huerta al mundo, chacete! ¡Mateo! ¡Firma, firma! ¡Una huerta al mundo, chacete! ¡Dale un poco! ¡Vamos! ¡Pres, chacete! ¡Pres, chacete! ¡Pres, chacete! ¡La falta, la falta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chacete! 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 ¡Chacete!